A casi 24 horas de que inicia el desfile del Carnaval de Mazatlán 2019, cuyo eslogan es equinoccio, renacer de los sentidos, los mazatlecos y los tunistas, ya apartan su lugar en la calle para disfrutar de la fiesta, conocer a la nueva rena y aprovechar el paso de las comparsas para bailar al son de la tambora y ser protagonistas de tan legendaria tradición. No importa la espera bajo el rayo del sol, que supera los 28 grados al mediodía, lo importante es tener un lugar en primera fila, dice la señora Marta García, quien por años ha presenciado la misma escena con sus respectivas variantes pues con los años se han cambiado algunas cosas, pero el desfile es el desfile y yo no me lo pierdo. Vengo desde que era una niña, dice la mujer que rebasa a las 40 años, y que desde el viernes tomó su lugar en la avenida principal por donde se produce la fiesta en este puerto, y que no se moverá hasta que pase el último artista del desfile, aproximadamente mañana a las 19 horas. Mientras tanto su mirada se dirige a la playa, apenas a unos metros, donde algunos paseantes disfrutan del mar, y los vendedores ofertan cubetitas y palitas para los niños, lentes y sombreros por 200 pesos el juego, que al ir y venir de los carros que recorren la avenida principal, donde la música de tambora proveniente de algunos autos no cesa indicando que la fiesta de carnaval ha tomado el puerto. Carnaval de Mazatlán 2019, Adriana Jiménez, algunos turistas repiten la tradición de apartar su lugar desde el jueves y se auxilian de grandes sombrillas, bancos y sillas, y por qué no de un helado, y una cerveza pacífico bien fría para aminorar el tedio y cansancio, provocado por el inclemente clima, aunque también hay quien hace su apartado en los restaurantes y los hoteles, que ofrecen un espacio con silla desde 160 hasta 550 pesos, según sea la zona, más el respectivo consumo, dice un mesero de uno de los establecimientos, que advierte pero ya no tenemos lugares, ya todo está reservado. El apartado se hace con mucho tiempo de anticipación. Los Ángeles Azules en el Carnaval de Mazatlán 2019, Adriana Jiménez, pero el puerto y su tradicional fiesta ofrecen más ofens, en unas horas se realizará la coronación de Carla Rivas como la reina del Carnaval Mazatlán 2019 además Mijares, y en Menüel amenizarán la cita en el Estadio Teodoro Mariscal. Donde anoche ante poco más de 15.000 personas se coronó a Yamile y, como la reina de los Juegos Florales, se hizo un reconocimiento a Enrique Patrón de Rueda, como Mazatleco Distinguido, y los Ángeles Azules, acompañados de María José, en el listón de Tu Pelo, y de Ana Torroja, en Ay Amor, armaron el baile al ritmo de su clásica cumbia hasta entrada a la madrugada. LL. LL. LL.